El Neko empezando a romper su regalo de cumple. Mía. ¿Ahora qué? El Neko ya ha empezado a romper su regalo de cumple. Le ha durado unos 3 segundos más o menos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya l'has trencat? ¿Eh? Anda, que vaya bitxo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?